Mario Hart y Alejandra Baigorria en serios problemas. Fiscalía decidió investigarlos por el delito de atentado contra la integridad nacional. Mario Hart y la empresaria están siendo investigados por la Fiscalía al haber mostrado su rechazo en las elecciones del gobierno actual por sus redes sociales. En las últimas horas los nombres de Mario Hart y Alejandra Baigorria, quienes en el pasado fueron pareja sentimental, se han convertido en tendencia. La razón, los exparticipantes de esto es guerra son investigados por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional, rebelión, sedición, motín, calumnia y prevaricato. Sin embargo, ellos no son los únicos que vienen siendo investigados, pues se pudo conocer que son un total de 26 personas las que se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público. En dicha lista de imputados también se encuentran el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, además de la lideresa de la oposición Keiko Fujimori. Cabe mencionar que todos los denuncias en su momento se negaron a reconocer los resultados de las elecciones generales 2021, en las que Pedro Castillo fue elegido como presidente del Perú. En el caso de Alejandra Baigorria, luego de la segunda vuelta electoral, cuando la ONP dio a conocer que el candidato de Perú Libre se encontraba en primer lugar, utilizó su cuenta de Instagram para alentar a sus seguidores a desconocer los resultados, además de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Que nuestras Fuerzas Armadas pongan orden. Estos héroes no van a permitir que nos roben la democracia. Esta marcha es muy importante con las Fuerzas Armadas, publicó la chica Reality. Al darse cuenta del error que cometió, a los pocos minutos la empresaria eliminó su publicación y no volvió a hablar sobre el tema. Lo que no imaginó ella es que muchos tomaron una captura de pantalla de su publicación y lo viralizaron en las redes sociales, donde recibió duras críticas. Ojo, Alejandra Baigorria, pedir un golpe de estado aparte de una broma, es un delito, ya podemos denunciar a Alejandra Baigorria por sedición, denuncien a Alejandra Baigorria. Fueron los mensajes que dejaron los cibernautas en aquel momento. Por su parte, Mario Hart también se mostró en contra de la elección de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú. En más de una ocasión la pareja de Corina Rivadeneira expresó su rechazo por el mandatario. Buenas, buenas. Quiero hacer un videíto, no me mando con un envío con un mes pasada porque sin quererme explayé como 25 minutos y la idea de este video es hacer algo bastante concreto y directo. Pasaron las elecciones, pero el hecho de que hayan pasado no significa que hayan terminado. Esto aún no termina y creo que queda muchísimo trabajo por hacer. Y lo que venga más adelante o en estos días va a depender muchísimo de todo lo que nosotros podamos ayudar, colaborar, presionar. Sabemos que cuando nos unimos se logran muchísimas cosas y para muestra un botón. No lograron, se logró destituir a un presidente. Este, así que el Perú hoy día nos necesita más que nunca gente. Más que nunca. Quiero hacer un llamado a todos, a todos, a todos los que votamos por Keiko, en que alcen su voz, en que se manifiesten, en que salgamos a apoyar. Nos están robando y de la manera más descarada. Las evidencias de fraude son muchísimas. Están por todos lados. Así que salgamos a defender nuestro voto. Hoy hay una marcha importantísima, una marcha pacífica importantísima a las 3 de la tarde que se está convocando en el campo de Marte. Vayamos todos. El Perú depende de nosotros, gente. Es nuestra última oportunidad. Nuestra última oportunidad antes de empezar la caída. La caída libre que va a ser muy, pero muy, muy, muy dolorosa. Así que unámonos, influencers, manifiestense, por el amor de Dios, que están esperando. Sus posts, sus feeds, sus redes, que tengan un poquito de hater, no va a pasar absolutamente nada. No pasa nada. Todos estamos perdiendo seguidores. No importa. No importa. Ahorita los seguidores son uno de menos. Ahorita lo que importa es el Perú. Lo que importa es nuestro país. Lo que importa es lo que va a venir más adelante. Perderán unos seguidores. Pero creo que es mucho mejor perder un par de seguidores que perderlo absolutamente todo como va a pasar si es que este señor Castillo llega al poder. Así que por favor, únanse, unámonos, manifiestense, promuevan en sus redes que vayamos a las marchas, que todos nos manifestemos de alguna u otra manera, porque no se pueda generar finalmente este fraude. Este fraude es tan evidente. Tus marcas te lo van a agradecer. Tus marcas no se pueden manifestar. Tus marcas que tú crees o metes el floro diciendo que no, a mis marcas no les va a gustar, te lo van a agradecer porque esas marcas, si sale Castillo, van a irse del Perú lo más rápido posible. Se van a ir antes que tú, antes que todos nosotros. Así que utilicen sus redes. Aprovechenlas. Gracias. Esta pelea es de absolutamente todos. Lo vemos a las 3 de la tarde y día. Que viva el Perú, que viva la democracia. Mucho menos hasta el final, gente. Sí se puede. ¿Con cuántos años de cárcel se castiga el delito de sedición? De acuerdo al Código Penal, el delito de sedición y conspiración para una rebelión, sedición o motín están regulados en el título 16 nombrado. Delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. El que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar. Gracias por ver el video.